Bien, para comenzar vamos a instalar un nuevo sitio web lo haré utilizando el cPanel de mi cuenta de hosting de pruebas aquí hay una sección de aplicaciones web de empresa desde inicio puedo acceder aquí a la instalación de WordPress más WooCommerce o también es posible directamente desde este acceso en realidad WooCommerce se basa en WordPress es por eso que indica aquí que se instalará WordPress más WooCommerce y la ventaja de que tiene esta instalación de tienda es que ya viene configurado, integrado con WordPress y viene también el tema Storefront y tiene algunas configuraciones básicas como para que nos abrevie un poco el trabajo de empezar a construir nuestra tienda el nombre del sitio nos pide aquí entonces vamos a colocarle un nombre de sitio para nuestro sitio de prueba vamos a colocarle Petshot web de empresa el dominio, en este caso en esta cuenta de pruebas tengo este dominio no tengo ningún sitio web aún en este dominio, puedo utilizarlo entonces accedería con esta URL la otra opción sería hacerlo en una ruta por ejemplo acá mi tienda podría quedar así y accedería con esta URL que se muestra aquí pero como no tengo ningún sitio web aquí lo voy a dejar directamente para que se instale en el dominio temporal y no utilizaré esta opción de ruta luego viene el email del administrador puedo colocar algún correo aquí lo voy a dejar a este que viene por defecto el usuario administrador usualmente WordPress utiliza admin como usuario administrador voy a utilizar en este caso Petshot así como el nombre de la tienda y la contraseña bueno la contraseña si es que dejo acá marcado me llegará el correo pero como este correo no existe entonces voy a cambiar acá la contraseña y le voy a colocar una contraseña que pueda recordar bien luego viene la opción de sobre escribir ficheros en este caso no será necesario porque no existe ningún sitio web no tengo ningún sitio web aquí aún esto lo puedo comprobar fácilmente si es que visito esta URL entonces simplemente le doy a instalar entonces empezará el proceso de instalación y una vez que esté instalado entonces ya podremos ver un sitio web en esta URL bien la instalación ha culminado y como les había comentado podemos acceder ahora a esta URL en donde veremos nuestro sitio web este sitio web utiliza WordPress 5 como habíamos visto está cargando por defecto la plantilla o el tema Storefront y ya tiene instalado una tienda a través del plugin de WooCommerce y ya tenemos más